3, 2, 1... ¿Estamos o no estamos? Si te fijas, uno hace algo y tiene como algunos segundos de... Sí, chica, porque yo lo escuchaba el otro día... Se escucha como cuando uno ve los partidos de fútbol en desfase... Se lo dice en gol y tú como... Mi rol es más lento que el de las demás. Están las supermadres conectadas. Necesito verlas. ¡Sí! Están llegando. ¿Cómo están? Supermadres. Hola. Bienvenidas. ¿Cómo están? Ay, me dio como calor. ¿Está mal? Hace frío, está lloviendo, pero igual, tengo calor. ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Oye, estoy con la Sole. La Sole es amiga mía. Es una madre... normal. Una supermadre. ¿Cómo estás? Una supermadre. Bien, super bien. Feliz invitada. Mi primera aparición con público, así que... Vamos a ver todo y tratar de pasar las experiencias de repente que uno tiene. Pero a través de Facebook Live. ¿Alguna vez tenéis alguna experiencia con público? No. ¿Ninguna? ¿Un caraboque? ¿Un evento? Así como en un estado de día, no. ¿Y de noche ya cuentas? Sí, de noche sí. ¿Qué has hecho? He hecho mucho karaoke, cantar, bailar... Ya. Y varias cosas más. Deportivas también. ¿Qué tipo de deporte? Eh... ¿Se puede contar de las madres? Sí. Sí, yo creo que se puede contar que las madres, después de ser madres, pueden hacer de todo. Ya, pero espera. ¿Tú tienes hijos? Tengo una hija de 5 años. Ya. ¿Y qué deporte practico? Yo practico pole dance. ¿Pole dance? Es ese del palo. Es el caño que todos piensan que uno es muy sexy y erótico con el marido, por lo que tenga. Pero la verdad es que no es así. Es un mito. Porque es un deporte. Uno hace fuerza, equilibrio y... No hace muy erótico, la verdad, porque... Es como hacer abdominales, pero inmersión en una barra. Soy entretenido, pero hay que tener mucha fuerza, yo creo. La verdad, yo nunca había hecho ningún deporte hasta que me metí a ser pole dance dentro de un caos mental de madre. Tengo que hacer algo más allá de ir a buscar a mi hija, dejar a mi hija trabajar. Y... Claro. Mi problema era que yo tenía fuerza, pero una parte de tampoco, que lo logra. Mi hija llevo año y medio. No soy buena, pero... Lo he logrado de alguna forma. Así que, súper. Oye, vamos a saludar a la Daniela Urrutia, a la Tere, a la Daniela Molina, a la Alexandra. Y tengo a la pacienta abajo. La pacienta está en el menos uno. Está en el menos uno y se está comiendo algo. No sé qué. Oye, les quiero mostrar algo y hoy día vamos a hablar de algo que nos compete a todos en el fin de las vacaciones y que es el viaje con los niños. Sí. Yo creo que me agarraron de conejillo de India. Fue una experiencia que le contaba a la bari. Se me ocurrió. Sí. Que me pasó... ¿Cómo fue para ti los viajes con la pipa? O sea, la verdad, la historia que les voy a contar no fue un viaje, todo lo contrario, fueron a dos cuadras para que uno sepa prevenir un poco. Y de repente uno tiende a que el hijo de uno esté súper bien, esté entretenido, esté contento y uno también entra en caos cuando lloran y zapatean un poco los autos. Me pasó con mi hija, que le odiaba la silla de auto y la verdad, bueno, sí se paraba, entonces no tenía... Nunca tenía un copiloto, siempre andábamos solas y yo tendría mucho a desesperarme. Y dentro de esta cabecita loca de desesperación encontré la idea, la idea de soltar a mi hija de la silla para que fuera suelta atrás y se pudiera mover y mágicamente dejó de llorar y patatear. ¿Por qué? Porque estaba suelta en el auto. Porque estaba suelta en el auto, para mí fue una gran ayuda hasta que en dos cuadras de la casa de mi mamá, al supermercado, tuve que pagar a 30 km por hora, que no es mucho. ¿Nada? Nada. O sea, por eso ya hablo que es un viaje, es una idea de un supermercado, un frenazo porque se me atravesó un auto y mi hija, ¿por qué pasó? Y quedó saltada en el colegio. ¿Y qué le pasó? En un segundo hizo esto, se levantó, me miró y tenía todo esto inflamado negro en un segundo. Y a 30 km por hora. O sea, podemos imaginar que si un niño va sin silla, así en Ponte II sale volando. O sea, que todo esto tiende a que el niño no se desestere la silla y no se aburre y patalea porque uno va a ser estresa si uno es humano. De repente hay que buscar unos medios para ingeniarse en la más inteligente y menos cómodo para uno, porque yo si hubiese ido mucho más rápido o en una carretera o en un gol, la historia a veces se obliga a la clínica y después es una inflamación y nada más, pero me asusté. Bastante. Y mi hija se asustó bastante, que hasta el día de hoy se sube sola a la silla y ya no está rota. Y se va rota sola. Lamentablemente tuvo que pasarle eso, pero necesitamos como escuchar este tipo de testimonios para entender la importancia de la silla, de ponerse el cinturón de seguridad y que en el fondo sea una cuadra, sea dos. Dos cuadras. En el fondo hay que ponerse el cinturón, porque sabes que en Chile la mortalidad infantil más alta es debido a accidentes de tránsito, es decir, traumática. Los niños no se mueren de virus inicial, no se mueren de enfermedades grandes, solo hay un alto índice de muertes por problemas con niños que no van en silla. Y son de esos trayectos cortos, que uno se confía en el fondo. Claro, o sea, repitiendo, fueron dos cuadras y de verdad, fue atento porque fue partiendo en un semáforo, o sea, hoy sigo con un poco de velocidad, también hubiese sido peor. Y por lo mismo, uno tiende a caer en este caos de madre que no sabe qué hacer porque el niño llora y uno va manejando y el celular por acá y todo. No, así que de repente hay que un poco reinventarse o cinco minutos antes pensar, hacerle un juguete al auto o algo. Hija, si no te actores. ¿Qué estás comiendo? Para poder evitar estos sucesos terribles. Oye, porque además uno de repente está súper consciente que va con los niños y maneja bien, pero no sabe uno qué va a pasar con el que viene atrás o el que viene cruzando, como es que tenemos que estar la defensiva y preparada, siempre como para un choque. Bueno, me pasó que iba partiendo en un semáforo luz verde y me lo pasó. Entonces ahí me pegué el peinazo y por aquí mi pelo hizo esto y pasó. Y los niños son los que más sufren porque son más livianos, entonces en el fondo salen volando tal cual como tuviste a tu hija. Bueno, es por eso que la silla del auto es súper importante porque tenemos que buscar entonces herramientas para que ellos vayan tranquilos o para que ellos vayan cómodos o entiendan que tienen que ir amarrados. Que igual es difícil porque los niños necesitan moverse. O sea, en mi caso no fue la mejor forma que aprendiera, pero claro. Uno de repente piensa mucho como, claro, uno tiene la capacidad de ponerse cinturón pero uno tiene un cerebro de 30 años. Un niño necesita moverse, entonces porque hay un trayecto muy largo, si me imagino, 100 kilómetros, que así. O sea, te quedas dormido, que es lo ideal muchas veces. Oye, qué joven, tu cerebro tiene 30 años. Ay, tiene un poco más. Tu cerebro promedio ya. Tu cerebro promedio maternal. ¿Cuánto tiene el cerebro de las super madres que nos están escuchando, eh? Más de 30 o menos de 30? Yo creo que de todos. Oye, porque además los niños, para los niños como que el tiempo dura mucho más que para nosotros. Por ejemplo, cuando éramos chicos como que de una navidad a otra pasaban mil cosas, ¿no? Sí. Y ahora de una navidad a otra como que pestañean y listo, se pasó. Como que entre más grandes... Colegios, huevitos de pascua, 18 de septiembre, vacaciones de invierno, todo. Así. Pero para los niños no, pues. Entonces un viaje para ellos de 40 minutos es un estrés y en realidad se ponen súper ansiosos. Y es por eso que empiezan así como, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? La maldita pregunta del cuarto. Como... Como el burrito de Strike casi. Hoy está muy interrumpido. A ver. Congelado. Ahí sí. Pero en verdad es porque hay que ponerse en el lugar de ellos y se ponen súper ansiosos. Entonces hay que buscar de verdad formas de entretenerlos y formas súper creativas porque cuando tú los lápices no se los puedes pasar. ¿No pasáis lápices, nena? No. No. Porque si frena se los entierran. No. Los lápices. No, pero tenía alguna vez... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres estar en cámara? No. Tu público te espera. Casi va para acá. Ya. No, pero alguna vez me acuerdo de una mamá en el jardín, cuando me llegaste al jardín, compran como unas mesas que se ponían para que pintaran. Pero en una frenada los lápices volaban. Ya. Y después mamá manejando, recogiendo lápices. Que tampoco lo ideas porque tenés que un soltré. No, pero además los lápices se los pueden enterrar. Es como una... Es como una... El niño tiende a morteros. Imagínate, se lo pueden enterrar. O sea, como que tienen que ser además como objetos demasiado... Como amigables con... Con el cuerpo del niño que no puedan pincharlo, ni dañarlo, ni nada. De repente uno dice que las mamás son más cuáticas, pero... Sé que me saben todo de repente. Y no solamente las mamás. Si nos están viendo papás, tíos, tías, abuelos, primos. Recuerden que cada vez que suban un niño al auto, piensen en todas estas cosas. Y además, usen la silla, usen el cinturón. De verdad que... No es alarmista, eh. Que más vale prevenir que curar. Sí. Ya, mira, yo te quiero mostrar algo suele. Pero necesito que tú tomes nada, Hasi. Súper. Mira, nuestros amigos de Babytuto, que hace unos programas nos están acompañando... ¡Mira! ¿Qué es esto? Sí, es una caja. ¿Me querés ayudar? Que la mandaran nuestros amigos de Babytuto, y que nos muestran exactamente un producto que nos va a ayudar... Estoy tapando, sí. Un producto... La cáncer está ahí tapando. Que nos va a ayudar. Estoy como congelada. Ahí volvimos. Pero todavía tenemos la caja. Estamos como en cámara súper lenta. Como... Está la caja, está la caja, está la caja, está la caja. Ya, mira. Un producto... Voy a cerrar esto mejor. Que nos va a ayudar a entretener a nuestros niños durante los viajes. Que saca la caja nomás si quiere... Ah, menos que la casi se la quiera comer. Es que la casi la quiere. Yo creo que es una... Ya, mira. Este es un organizador. Le voy a acercar a la cámara. Es un organizador para niños. Incluye dos bolsillos para botellas, y bolsillos removibles para como de verdad... ¡Ay, que te la comía, que bueno! En el viaje. Sí, comida, accidentes, agüita, todo. Entonces lo vamos a abrir, porque en el Desempacando, desempacamos de verdad las cosas, ¿verdad? Recién me hubo esto. Vamos a abrirlo. Ahí estoy como niño chico, yo rompo todo. Más entretenido. Sí, mucho más entretenido. Y este organizador se pone en... ¿En el asiento? Sí. En el asiento del conductor, pero por atrás. Es decir, queda de frente a nuestro hijo. Pero puede ser del conductor o del copiloto. Claro. ¿Dónde la ponía? ¿Dónde la ponía? Ay, me voy a retaros, ¿no? A ver. En el copiloto. Atrás del copiloto. ¿Puedo ver? ¡Agrada, copiloto! ¿Sí? ¿Sí? Se supone que el lugar más seguro es detrás tuyo, porque tú tiendes como a... Instintivamente... No te estoy volando. Instintivamente tiendes como a... Tú misma zafar. Por ejemplo, si ves un árbol, vas a correrte tú. No porque no quieras... O sea, si fuera por mí lo pondría al medio. No, porque ahí sale volando. Pero es que a mí lo único que me da como seguridad en el auto al medio es el isofit. Eso canto. Pero el mismo no lo tiene. Pero ¿y por qué no me pones detrás tuyo? Para mirarla. Porque tiendo a... Estar como... Salvándola cada rato que me pido. O el agua. O... Mamá, préstame el celular. He caído este último tiempo en el celular. Bueno. El celular. O sea, el celular yo lo tiene y me lo pasa. Es como... Este brazo es más práctico... Porque tendría que ser como así. Es más difícil. Claro, pero es más seguro detrás tuyo. Bueno, a las que tenemos más hijos estamos fritas. ¿A quién ponemos acá? A la que queremos más. No, eso no existe. Pero vamos a hacer otra cosa fácil. Mira. Toma. Te presto la botella. Ya. Entonces. Acá ponemos todo lo que nuestro hijo va a usar para jugar. Voy a traer unos juguetes. Muestralo tú mientras. Oye, pero es como maravilloso. Porque es como distintos tamaños, distintos tipos. Como que tiene para libros. Como libros de guagua. Ya mira, vamos a poner todo. Para el viaje. A ver qué vamos a poner. Libros. Ya, los libros de la Jacinta. La almohada. La almohadita. Sí. Vamos a usar tu chaleco como tuto. El tuto. Ah, pero yo tenía pedido español. A lo mejor tengo. Y el libro de la mamá se pondrá, ¿no? El libro de la mamá. El diario de la volátil. Aquí lo pueden ver. Mi autobiografía. Mi autobiografía. Lo voy a comprar. Pero mira, ahí donde metiste ese cubito porque no tengo más mano. Ahí pueden meter como el típico vaso de agua. O la mamadera con leche. Porque hay niños cuando ya son grandes que también es como leche en el auto. Y lo bueno es que los niños pueden ir sacando las cosas ellos mismos cuando son más grandes. Esto es lo que se engaña como en la cabecera del asiento. Sí, es verdad. Ah, y tiene esto para que... Ah, y tiene esto para agarrarlo. No sé si se verá. O agarrarlo también como en la parte del asiento escopiloto para que los niños no tiendan a... Patearlo. A patearlo y que se aguante todo. Y también sirve para proteger el auto, el asiento. Porque a veces los niños sin querer patean y raspan el asiento y lo van rompiendo, se van desgastando. Y eso ayuda entonces para detenerlo y para proteger nuestro auto. Pero cabe todo. Cabe todo. Esto no sea útil. Sí. Muy bien pensado. Ya saben, es una súper buena alternativa. Y ¿sabes qué, Sole? Que nuestras amigas de Baby Tuto van a tener durante 24 horas este organizador para auto infanti con 40% de descuento. ¿Sabes? Sí, para que todas lo puedan comprar o lo puedan tener los que no tienen organizador para el auto. Y la invitada también puede comprar. También puede comprar. Y si quieres comprar cualquier otra cosa que no tiene que ver con esto, que ya está con descuento, si pones el código SUPERMADRE puedes tener un 10% de descuento. ¿En todo Infanti? No, en todo Baby Tuto. Baby Tuto. Ah, pero Baby Tuto influye Infanti. Es que Baby Tuto vende de muchas marcas. Entonces puedes encontrar cosas para ti, para tu guagua, para las embarazadas, para una amiga, para un Baby Tower. Un regalo. Baby Tuto es una página de internet que, además de hablar del desarrollo de los niños, tiene todos los productos que vas a necesitar durante el embarazo, la crianza y mientras tus niños tienen hasta 4 o 5 años. Todavía tengo oportunidad. Así que puedes encontrar muchas cosas para la pipa. ¿Verdad que sí? Ya, entonces yo les voy a dejar, acá está, les vamos a dejar a todas las super madres, las especificaciones para que puedan saber más de este producto. Yo les agradezco muchísimo que nos vayan acompañados esta tarde y nos vemos la próxima semana. Y ahí como un detalle, Varis, de cómo se ve en el auto. Eso. ¿Lo podrás acercar de repente? Buen punto. Aquí. Sí, un detalle así como la vida real dentro del vehículo. Esta es la vida real dentro del auto. Esto es el organizador en tiempo real. Ya. Así es que si ustedes tienen un organizador, si es que consiguen este o el que sea, mándenos fotos para que veamos cómo se ve en su auto. Sí. Y nos dan más ideas para entretener a nuestros hijos también. Todo sirve, pues renta puyo. Para no usar el celular, para usar otro tipo de herramientas. Herramientas. Se agradecen todas las sugerencias. Así es que les dejamos un abrazo inmensa y nos vemos en el próximo Desempacando. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por acompañarnos. ¡Casi despíate a tu público! ¡Chao! 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 ¿Viste? ¡Chao! 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 ¡Chao!